¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Este video va a tratar sobre un gran viaje que vamos a hacer. No va a ser en avión, va a ser en carretera. Entonces nos vamos a parar en muchos lugares. Vamos a aprender mucho. Y es por eso que se los quiero compartir, para que aprendamos juntos. Y pues espero que les guste mucho este video. Estoy muy emocionada. Apenas vamos a arrancar, apenas vamos a meter maletas. Vamos a hacer todo esto. Pero estoy muy emocionada. Acompáñenme y espero que aprendan mucho como yo. Espero nos llevamos una experiencia muy padre. Y pues ¡vámonos! Y ya llegamos a la primera y gran parada, que es el querido y bonito Puebla. Estamos en Puebla amigos. Está muy padre de verdad. Ya había venido creo que una vez nada más a comer de hecho semitas. Ahorita vamos a comer semitas. Si es que no las conocen, les voy a enseñar más o menos qué onda. Les puedo contar que me acaban de informar que Puebla es uno de los lugares que más iglesias tiene. ¿Cuántas iglesias tiene? Tiene 365 iglesias. Imagínense eso. Está padrísimo, en verdad. Y pues nada, ahorita vamos a comer. Les voy a enseñar qué son las semitas, de qué están hechas. Si es que no las conocen. Y pues ¡vámonos! Vamos a ver qué tal, amigos míos. Y en esta iglesia está el órgano más antiguo. ¿De México? ¿De Puebla? No sabemos. No sabemos, pero dicen que es el más antiguo, que es muy antiguo, muy muy antiguo. Pero aquí termina nuestro recorrido en Puebla. Vamos a ver en qué otro pueblecillo nos paramos y les enseño un poquito más. Y pues nos vemos chiquillos. Ok, amigos, compré solo un gamote, solo para probarlo. Y es de guayaba porque mi abuelito dijo que era el más rico. Y compré estos aquí, que son como de cajeta. Ahorita les voy a contar qué tal. Pues llegó el momento de comernos esta cosa. Bueno, amigos, en esta parte la verdad es que nos dio algo de miedo. Porque de verdad no se veía nada gracias a la neblina. Nada. Pero después de un rato lo superamos. Pasamos gracias a un buen amigo trailer. Gracias, amigo trailer. Nos encontramos ahora en este segundo punto, que es Veracruz. Nada más venimos a pasar la noche porque todavía faltan como 13 horas de camino. Nada más vamos a descansar aquí. Pero justo acabamos de venir a cenar y nos encontramos con la explanada en el lugar en el que mucha gente, sobre todo adulta, gente mayor, se junta a bailar danzón. Pero además, o sea, nada más se juntan y bailan danzón, sino todavía hasta se visten de blanco. Se ponen su sombrerito, las mujeres muy guapas se ponen a bailar aquí. Desgraciadamente no nos tocó que se pusieran a bailar porque normalmente bailan los fines de semana. Amigos, me acabo de encontrar con alguien que nunca había visto en toda mi vida con un Veracruzano. Un Veracruzano argentino. Bueno, nada más. Saluda a los primeros. Bueno, buena noche. Me encuentro en Veracruz. Ajá. Veracruz es una cosa hermosa. Francamente, ustedes los mexicanos tienen lo más divino que hay en el país. Sí, yo los quiero demasiado. Lo único que les quiero decir es que los felicicen. Vengan a ver aquí. Es realmente espectacular. Muchas gracias y yo los invito a Argentina donde... ¡Ay, ahora en Argentina! ¡Dale! Gracias. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso famor. Un rojo, amarillo, pita y a la flor. Azul de tu golfo y robo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. Café con pan. 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 En mi tierra de Veracruzán, solo quiero tomar café. Un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde y morena piel. Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra de Veracruzán. Bueno, ahorita el que vieron, al que habló como según Veracruz, no argentino, es mi abuelito, así que no se espanten. Es hora de dormir. Vamos a dormir, vamos a descansar, vamos a ponernos nuestra pijamita porque el día de mañana todavía vamos a tener muchas horas en carretera para llegar a nuestro gran destino. ¿Qué onda, amigos? Ya amaneció, ya es el día, el sol está aquí. En las noticias dijeron que estaba lloviendo. Yo no sé por qué, yo no sé por qué. Y eso es algo raro porque pues no, no está lloviendo. Y pues nosotros queremos ir a un lugar, que todavía no les he dicho, queremos ir a un lugar caluroso y dice que está medio nublado. Entonces, por eso estamos como dudando de ir. Pero si dicen que está lloviendo aquí y no está lloviendo, igual y puede que allá también digan que está nublado y no está nublado. Entonces, eso me preocupa un poco. Pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a desayunar algo rico. Y aquí termina nuestra gran aventura en Veracruz, ¿verdad? ¿No te quieres ir? ¿Te quieres ir? ¿No? ¿He he he? ¿No? La, 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 la... Amigos tenemos una mala noticia Nos vamos a subir tal vez a una grúa Nos van a tener que llevar a la camioneta en la grúa Porque se calentó demasiado Y entonces ahorita no podemos como rodar lado así Porque si no, va a estar peor Este, estamos a un kilómetro de la caseta Ya la grúa nada más nos, nos dejó en la caseta Fue lo único que nos, nos ayudó Y ya están los mecánicos ahí Intentando arreglar Para que todo esté bien Y nos podamos ir de aquí Estuvimos muchísimo tiempo La verdad es que ya no quise como grabar tanto Porque el estrés de mi familia El estrés mío ya era demasiado O sea, ya era... Bueno, no estrés sino cansancio Yo creo que más que nada fue Cansado esperar mucho tiempo Mi papá fue a conseguir la pieza Fue en carretera Entonces una grúa nos llevó a... Les digo, a la caseta Estábamos a un kilómetro Entonces como que no había tanto problema Y unos mecánicos ya lo checaron Era un problema de una pieza Y tenían que comprar una nueva Entonces mi papá se fue Tuvo que comprarla Fue un rollo Porque una de las piezas no las podían conseguir Bueno Un caso tremendo Bueno que todo bien Pero les voy a dejar aquí Con la duda de los demás paisajes Y de todo lo que conocí Para que el próximo video sea sobre eso Suscríbanse Les mando un besote Y nos vemos en el próximo video